Fruta de su preferencia En este caso voy a utilizar Plátano, Manzana, Durazno Pera Y Fresas Leche Condensada Esto es Coco Rayado Pasas Y Helado del sabor Yo le partí las frutas El Durazno La pera La partí en cuadritos pequeños El plátano en medias lunas La fresa la partí en esta forma Y las manzanas en esta forma Ahora la vamos a preparar En un recipiente voy a poner las frutas Que piqué en pedazos más pequeños Ahora acomodé las manzanas En esta forma alrededor del recipiente Y voy a poner helado por encima Voy a espolvorear un poco de coco rallado Un poco de pasas Y acomodamos las fresas Alrededor de las manzanas Vamos a poner una en el centro Y ahora vamos a colocar La leche condensada Y así es como queda la escamocha Espero que te haya gustado este video Y yo te espero en mi próximo video tips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!